El chamorro está desaparecido. Le mandé a una misión a las tres fronteras. Hace más de 48 horas que no sé nada de él. No sé qué hacer. El negocio grande de la droga ya no pasa por ahí. Cambió mucho en estos últimos años. Por la enorme incontación de cocaína en Europa que viene para mí. Al fin que está todo, ¿verdad? ¿Qué quieren? Un intercambio. Chamorro por uno de ellos. ¿Por quién? Dante Moreira. ¿Qué? Cuídate. Si algo sale mal, ellos se van a lavar las manos y nos van a dejar solos. Somos cañejas de cuera a la droga Sohabo y Pepe. Nos pueden disfrazar de cualquier otro producto también. Si quiere que te ayude, tendrá que jugar su juego. Por lo menos por un tiempo.